Podcast La Cien Hola, ¿cómo están? Yo sé que les gusta el tema del que les voy a hablar. Así que tomen asiento, cierren los ojos y disfruten. Hoy les traigo las predicciones de Moni Vidente para el 2024. Sin dudas, Moni Vidente viene en ascenso y vaticinó varias cosas que ya sucedieron. De hecho, es la tarotista que le acertó desde el Vamos al rendimiento de la selección argentina en el Mundial y vaticinó una final contra Francia. Vos querés saber quién es Moni Vidente, ¿no? Moni Vidente es una astróloga cubana que hace años vive en México, en donde todo el país, al momento que ella hace una predicción, le presta suma atención. Ya que tarde o temprano, sus visiones se cumplen según cuenta el pueblo mexicano. Y la tarotista contó algunas de las cosas que nos esperan para 2024. Según sus predicciones, el año 2024 se presenta como un periodo lleno de incertidumbre y expectativas. Sin embargo, y en contraste con Baba Vanga, Moni Vidente dijo que 2024 será un año de crecimiento económico sostenido con oportunidades financieras significativas para aquellos dispuestos a tomar riesgos calculados. Por otro lado, en 2024 se vendrían cambios en la política internacional. Según las visiones de Moni Vidente, estos cambios podrían tener un impacto profundo en las relaciones globales y la paz mundial. Como si fuera poco, habría cambios respecto a avances tecnológicos. Se esperan desarrollos sorprendentes en áreas como la inteligencia artificial y la energía limpia. ¿Salud y bienestar? Moni Vidente enfatizó la importancia de prestar atención a la salud y el bienestar personal en el año 2024. Señala que la prevención y el autocuidado serán clave para mantenerse en equilibrio. Hasta acá todo más o menos normal, ¿no? Seguro estás esperando la bomba. Y ahí va. La pitoniza alertó en uno de sus videos más recientes que pudo visualizar cómo miles de personas hacían filas nuevamente para vacunarse por la aparición de un nuevo virus más potente que aquel que causó la pandemia de COVID. En mayo de 2024 se visualiza otra pandemia o el mismo virus que tuvimos estos años, pero mutado, más agresivo, destacó Moni Vidente cuando comentaba detalles de una de las revelaciones que tuvo. De esta manera, aseguró que los ciudadanos deberán volver a vacunarse porque la próxima pandemia que azotará al mundo será mucho más fuerte a comparación de las anteriores. De esta manera, aseguró que los ciudadanos deberán volver a vacunarse porque la próxima pandemia que azotará al mundo será mucho más fuerte a comparación de las anteriores. Mientras más saludable estés y tu cuerpo esté fuerte, argumentó sobre las maneras de afrontar la situación de la mejor manera posible en uno de los videos que publicó en redes sociales. Además, destacó que habrá una vacuna muy importante que nos ayudará a bloquear cualquier virus que venga después de ese virus de 2024 y que logrará ponerle fin a este hecho. ¿Listo? No. Todavía falta. En una de sus habituales sesiones de predicciones, Moni Vidente volvió sobre un tema que atrapa y a la vez fascina a muchos y adelantó que los próximos años serán importantes porque aterrizarán naves espaciales sobre la Tierra con extraterrestres provenientes de planetas diferentes. Yo visualizo que una nave muy fuerte, grandísima, se va a poner arriba de Houston, la Ciudad de México y si no, en Nueva York. Amplió sobre la impactante predicción que mantuvo en vilo a sus seguidores. Una de las especificaciones que más llamó la atención sobre el rol que cumplen estos extraterrestres, según la vidente, es que se trata de seres espirituales muy avanzados, con el objetivo de ayudar al ser humano para no destruir. Mediante una transmisión en vivo, Moni Vidente sostuvo que los extraterrestres sí llegaron y que están haciendo una presencia cada vez más fuerte, los cuales estarían en otra dimensión y serían del año 3.313. Hasta aquí un nuevo episodio de Misterios. Soy Mariela Fernández y te invito a quedarte muy cerca porque muy pronto hay más.